Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hace unas horas, se dio una noticia que impactó al mundo. Esta es, que media ciudad de Beirut quedó destruida por unas terribles explosiones. Ahora bien, ha salido el rumor de que los Simpsons predijeron la explosión de Beirut. Y es que, como todos sabemos desde hace tiempo, los Simpsons han predicho muchas cosas. Como por ejemplo, la llegada de Donald Trump a la presidencia. O la compra de la Fox por Disney. Y durante este año 2020, se han dicho que la serie de La Familia Amarilla ha profetizado también varios acontecimientos. Desde la nueva enfermedad, hasta la llegada de los avispones asesinos. Es por eso que se está asegurando que ahora los Simpsons lo volvieron a hacer. Pero, ¿eso es cierto o simplemente es un vil engaño? La verdad en lo personal creo que este tema es muy sensible por la terrible desgracia que conlleva. Pero aún así, porque ustedes me lo pidieron, decidí hacer una pequeña investigación y mostrarles la verdad. Ahora sí, empezamos diciendo que Los Simpsons es una de las series más longevas de la televisión. Y tiene muchas historias en sus muchos capítulos. Además, como ya lo han comentado sus creadores, como la producción de cada episodio tarda más o menos un año, ellos tienen que adelantarse al futuro. Es por eso que se la pasan haciendo predicciones. Y como son tantas, al final algunas se vuelven reales. Esto se ha hecho tan famoso, que cada vez que algo sucede, lo comparan con un capítulo de Los Simpsons. Pero a veces esto no tiene sentido, o se convierte en un vil engaño. Por ejemplo, se ha compartido un mensaje donde se ven unas imágenes muy impactantes. Y es que muestran un episodio de Los Simpsons, donde Homero de contrabando va a comprar unos fuegos artificiales. Y al final comete un error, y explotan, y esto genere que se destruya todo el pueblo de Springfield. Para muchos, esto tenía una relación con lo que pasó en Líbano. Ya que en un principio se dijo que eran fuegos artificiales los que habían provocado la catástrofe. Pero tiempo después se sabría la verdad. Esto fue que lo que realmente explotó en Beirut fueron 2.750 toneladas de nitrato de amonio. El cual sirve como fertilizante y también como explosivo. Y que había sido confiscado muchos años atrás. Y que simplemente había sido botado ahí, sin medidas de seguridad. Y cuando se dio un incendio en la zona, el incendio llegó al nitrato de amonio. Y así se generó la terrible explosión. Pero no tuvo nada que ver con fuegos artificiales. Es así que desde ahí, la supuesta predicción era falsa. Pero todavía había más. Realmente las imágenes de los Simpsons pertenecían a un capítulo que se llama Yo amo Alice. Estrenado en 1996. En él la familia Simpsons se va a la playa. Y como es un día festivo, Homero sale a comprar petardos ilegales. Es así que va con Apple. Y ahí compra uno llamado M320. El cual supuestamente es brutal. Y cuando ya está en la casa de playa, todo se complique. Ya que el petardo se enciende dentro de la casa. Es así que Homero busca dónde depositarlo. Lo arroja al refrigerador, pero luego recuerda que allí estaba la cerveza, por lo que lo saque. Al final lo mete en el lavaplatos y explote. Causando que la casa se inunde con agua negra. Al final, Marsh terminaría limpiando. Es así que en ningún momento, la explosión genera una destrucción en Springfield. Entonces, ¿de dónde viene la explosión en los Simpsons? Bueno, de otro episodio más. Este es la casita del horror número 15. Exactamente el segmento llamado La Dimensión Desconocida. En el Flanders, tras un golpe sufrido por culpa de Homero, puede predecir el futuro de las personas. Pero siempre es catastrófico. Es así que descubre que él va a terminar matando a Homero. Y obviamente no quiere hacerlo. Pero después se da cuenta que Homero es el culpable de que Springfield se destruya por una gran explosión. Al final, sin quererlo, Flanders termina matándolo. Y Homero termina muerto apretando un botón que terminaría con todo a Springfield. Es así que tampoco tendría que ver con lo que pasó en Beirut. Ya que, como te comenté, Beirut explotó por el nitrato de amonio. El cual no se encontraba resguardado en buenas condiciones. En cambio, la serie Springfield explotó porque Homero destruyó la planta nuclear. Ahora bien, en lo que sí se parecen, es que todo se debería a un horror humano. Pero solo en eso, y nada más. Es así que es mentira. Los Simpsons no predijeron lo que pasó en Beirut. Ahora bien, algunos compararon la nube de hongo de la explosión de Beirut con la nube de hongo de los Simpsons. Pero esta nube de hongo es muy común en las grandes explosiones. Incluso se dan por erupciones volcánicas. Es entonces que aquí, tampoco hay una predicción. Ahora que ya conoces la verdad, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.